Murió la actriz Julia Sandoval a sus 95 años. Se destacó en radio, teatro, cine y televisión, luego de años de éxito y fama, decidió retirarse de la actividad a principios de la década del 80. La noticia de su deceso la confirmó la Asociación Argentina de Actores. La Asociación Argentina de Actores y Actrices comunicó este miércoles en su página web la muerte de la actriz Julia Sandoval. La artista tenía 94 años, Sandoval falleció el pasado viernes 27 de octubre, pero recién el día martes su círculo íntimo compartió la noticia. Despedimos a la querida actriz Julia Sandoval, fue una legendaria referente de la radio, el cine, el teatro y la televisión, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, escribió la cuenta de X de la asociación. Para 1943 filmó su primera película, Cuando florezca el naranjo. A partir de este trabajo comenzaron a contactarla y llegaron más de 50 films, entre los que se encuentran Mosquita Muerta, Rescate de Sangre, La Barra de la Esquina, Vida Nocturna, Los Dayos Amargos, El Fin del Mundo, En Cuerpo y Alma, Guacho, La Dama del Millón, Creo en Ti, Subí que Te Llevo, Dos Locos en el Aire y Psique y Sexo. En cuanto a su trabajo televisivo, la organización destacó, trabajó en Doctor Cándido Pérez, Señoras, Su Comedia Favorita, Alta Comedia, Los Que Estamos Solos, Daniel y Cecilia, Shows Stand Electric, Inconquistable Viviana Ortiga, Daniel y Cecilia, Show Standard Electric, Inconquistable Viviana Ortigera, Esto es Teatro, El Teatro de Darío Vittori, No es un Juego Vivir, Teatro del Aire, Siete Veces Nochebuena, Mañana Puedo Morir, Cuatro Historias de Alquiler, Juguemos al Amor, Sábados de la Bondad, El Chaleco, El Botón, Viernes de Pacheco, entre otros programas. En 1998, la Asociación Argentina de Actores le entregó el Premio Podesta a la trayectoria honorable junto al Senado de la Nación. Después de más de 30 años de trayectoria y de su alejamiento, llevó adelante solo algunos trabajos, participando en los programas Matrimonios y Algo Más y Como La Hiedra y en la película Condena Perpetua 2005, estrenada en Chile.